Hace cuatro horas atrás la Corte Suprema suspendió de sus funciones a la ministra Vivanco por sus vínculos con el abogado Hermosilla. La verdad es que esto me golpea personalmente porque yo conocí a la ministra Vivanco. Fue hace muchos años atrás cuando yo tenía mi boutique en la ciudad de Punta Arena y ella era una de mis clientas top, estrella. Pero eso era antes de que ella asumiera su rol como ministra. Eso que quede claro. El tema es que durante todos esos años de relación comercial, por decirlo de una u otra manera, ella me compraba mis productos, yo se los vendía, me refiero a accesorios puntualmente. La verdad es que se fue generando un diálogo no tan frecuente, pero fecundo, profundo. Y la impresión que yo siempre tuve de ella era la de una mujer totalmente accesible, de una mujer generosa a la hora de compartir su conocimiento. Porque a veces yo de pura patúa le hacía algunas preguntas relacionadas con la judicatura, cosas menores en realidad. Y ella siempre se daba el tiempo de responderme amplia, generosamente. Pero ¿sabes lo que me pasa con el tema de Ángela Vivanco? Y esta es una intuición, una tincada. Y tiene que ver con el hecho de que en este país están acostumbrados a que cuando las cosas se ponen álgidas, tirarnos cortinas de humo. ¿Para qué? Para obstaculizar nuestra visión. Y lo otro, en este país siempre el hilo se corta por la parte más delgada. Y coincidentemente, a lo largo de la historia, no solo del país, sino de la humanidad, hemos sido las mujeres la parte del hilo más delgada. Porque hoy día, esta mañana, estuve viendo todos los noticieros matinales donde se hacía referencia a este tema en particular. Y la verdad es que yo percibí tanta hazaña y los periodistas estaban en éxtasis. O sea, me pareció tener una imagen exacta, acabada, de lo que debe haber sido el circo romano, cuando tiraban a los cristianos para que los leones se los comieran. ¿Entienden? Eso es lo que me pareció en esta oportunidad. Pero repito, yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que tenían que sacrificar a alguien para apaciguar a la opinión pública y ese alguien parece ser la ministra de Iván. Y que quede claro, yo no le estoy quitando importancia a lo sucedido y que ha quedado demostrado a través de los chats entre ella y Hermosilla. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la capacidad de ver más allá de lo aparente. porque mientras nos entretienen con esto, ¿qué estarán haciendo ellos a nuestra espalda? Esa es la pregunta. Pero si quieren enterarse de más detalle, conéctense esta noche a partir de las 21 horas a través de mi canal de YouTube. Porque realmente y definitivamente respecto a este caso hay mucho paño que cortar. Nos vemos. ¡Gracias!